Muy, pero muy buenas tardes. Ustedes saben que allá por el 1500 y pico, Fray Luis de León, que era profesor, un profesor universitario, fue llevado a preso. Y como siempre, por no estar de acuerdo con los gobiernos de turno. Y después de varios meses preso, cuando volvió, le dijo a sus alumnos, como decíamos ayer. Y yo también les voy a decir, como decíamos ayer, volvimos, no cambié la apertura, es un papelón. Una de las nenas, uno de mis nietos, que ahí es una nena, ya fue mamá, soy bisabuela. Se fue una abuela de acá el año pasado y volvió una bisabuela. Pero con las mismas ganas de siempre, de estar sin miedo junto a ustedes, contándoles cosas, haciéndome cargo de lo que digo e invitando a la gente que quiero, que admiro y que sé que me van a acompañar siempre. Como el doctor Ricardo Moner Sanz, que es nuestro invitado de hoy, porque es mi cábala. Este es el año número 23 de Sin Miedo. Y todos los años lo hemos empezado con el doctor Moner Sanz. Me enorgullece que acepte venir acá, porque nos ponemos a hablar y nos olvidamos de las cámaras, de todo. Bueno, eso por un lado. Segundo, quería decirles que nada cambió, sigo siendo la misma. El teléfono es 4826-4248. El mail es sinmiedo.com.ar Y también tenemos entradas para sortear, para ver un espectáculo maravilloso que se llama Ciertas Petunias en el Picadero, los domingos a las 18. Yo digo que estas chicas son geniales y van a dar mucho que hablar. Aprovechémoslas ahora porque se van a ir de gira en cualquier momento. Y también tenemos entradas para un espectáculo que todavía no fui, pero tengo la sensación de que es muy bueno, que se llama Intrusión, una obra de teatro los jueves a las 9 de la noche en el Teatro del Abasto. Seguramente cuando mis amigos de prensa vean que el programa está en el aire, vamos a tener más. Así que ustedes llamen por teléfono. Y antes de irme a charlar con el doctor Ricardo Moner Sanz, quiero decirles una sola cosa a los de la colectividad judía. Hoy es domingo 9. Terminan de ver el programa, se ponen a limpiar la casa y a preparar el caldo de pollo con los knédalas, porque mañana es Pesach, la Pascua judía. Así que, haxameach, que quiere decir felices fiestas. Entonces, enseguida volvemos con el doctor Moner Sanz. Vamos a una pausa. ¿Ustedes saben lo que significa estar sentada al lado del presidente honorario de la Asociación Civil Anticorrupción? No. ¿Qué titulazo? No, 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 no. No vas a ir muy lejos con eso. Con otras cosas que vos tenés por derecho propio, más que por conexidad, con eso vas a ir muy lejos, porque alguien me dijo, decime Ricardo, Fanny está... Llegó la hora de tirar flores. Fanny está en todos los programas, todo el día, y dice, ¿alguna vez duérmeme? Me preguntó alguien. Mis amigos me preguntan lo mismo. No parás. Llego mucho. Pero lo que pasa es que voy a los programas que realmente me respetan, me permiten hablar, viste, que a veces vas a un programa a ser de figurita y estás ahí sentada y nada. Pero me interesa, me interesa dar mi opinión. Sí, seguro. Le guste o no le guste a los demás, viste, que muchas veces te critican lo que decís, pero yo me hago cargo. Yo te digo, hace un momento comentábamos que creemos que desde los 23 programas en que empezaste, desde que empezaste, y nosotros nos conocíamos antes, vos hacías María Soledad en Catamarca durante el día y a la noche hacías una especie de resumen y yo trataba de, aquello que vos habías dicho, de configurarlo desde el punto de vista jurídico. Encuadrar lo jurídico. Así fue. Claro, me desaznabas porque, primero, porque en Catamarca no había justicia. Sí. Seamos... ¿Cómo era aquello que decías? Que conste en actas. Que conste en actas. Ese, esa fue declarada nula como proceso y después hubo otro. Un segundo proceso. Qué horror. Pero historias, historias que hemos compartido y historias que hoy también compartimos. Es cierto, pero a ver si estoy en lo cierto. María Soledad fue un terrible tema casi porque agotaba ella sola la realidad criminal argentina. El otro día me dijeron que fue el primer femicidio tomado como femicidio. Lo estoy elaborando en este momento que te lo estoy diciendo. Porque si ahora quisieras tomar cuál, toma cuál de los que salen en los diarios. Totalmente. Porque tampoco son todos los que están. Y los que no han sido hasta ahora aclarados porque no han querido aclararlos. Claro, eran tiempos, Fanny, en que la droga era casi lugar de paso. La Argentina, uno lo denunciaba, iba a España y de España se redistribuía a Europa. Ahora, el nivel de consumo y además la droga... Es impresionante. Pero hace poco yo veía el tema de las avionetas que paran en los caminos y que están controladas por otras que simulan que están fumigando y que guardan las avionetas en cualquier hangar público y nadie se da cuenta. Nadie ve nada. Y en el nadie me pregunto cuál es el grado de posible complicidad de algunos nadies. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, pero a mí el tema que tenía muchas ganas de charlar con vos es qué pasa con la justicia. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Por qué tenés pruebas? Vos venís denunciando, pero persistentemente con pruebas que no se te toman en cuenta. Mira, eso de que no se te toman en cuenta me estaba haciendo acordar lo de Rafé Casinisma, pero ese es otro tema que ya vamos a tocar. Con respecto a un camarista. Sí. Enriquecimiento ilícito. No conozco ningún juez que con el sueldo de juez pueda tener autos de alta gama, correr carreras de autos, tener un yacht. Autos antiguos. Autos antiguos, que son mucho más caros porque son de colección. Sí, sí. Una casa de valuada, subvaluada. Subvaluada. Vos te estás refiriendo a Freyler. Me estoy refiriendo a Freyler, exactamente. Sí, en realidad Freyler... Y lo puedo decir con nombre y apellido porque... Sí, Eduardo Freyler, además... Tomó estado público. Exacto, tomó estado público. Con Eduardo Freyler hay, por un lado, la parte de prueba que se está realizando en el Consejo de la Magistratura, donde da la sensación de que eso desemboca en una remoción de él. Por otro lado, hay eso, el planteamiento de enriquecimiento ilícito, que yo formulé hace un tiempo, que se cerró ese expediente malamente y que, batallando, yo pude, a pesar de no ser querellante, pude demostrar que eso era una sentencia nula, sentencia írita y se está reabriendo. Bueno, de paso, de paso, Freyler, que he descubierto que de derecho no sabe nada, el otro día, en un incidente que llegó a la sala de él, yo soy denunciante contra él, en ese otro caso de enriquecimiento ilícito... Bueno, eso automáticamente hace que él se tenga que correr a un lado. Vos sabés más que Freyler, porque... Pero por lógica. Pero seguro. No te voy a aburrir diciendo que es el artículo 55, inciso octavo. Entonces, firma... Y yo digo, estamos todos locos, esto está expresamente contemplado. Los recusés tuvieron que reformular la integración de la sala 1 de la Cámara, y sí, por dos votos contra uno, porque Ballestero siempre le da la razón a Freyler. Lo cierto es que triunfe, no va a poder entender en un tema que es importante, porque se trata de saber cuál ha sido la legalidad o no de Chevron y PF. El fiscal se opuso, el fiscal Dilelo se opuso a que el juez Torres, con valentía, dijera que yo podía hacer lo que se llama micuscure... Que significa que podés entrar al expediente. Puedo entrar al expediente, puedo mirar, puedo sugerir pruebas, etcétera, etcétera. Y entonces, se enojó el fiscal, apeló, y ahí es donde vos le acabás de enseñar a Freyler que él no debió retirarse de un costado. Disculpame, tampoco debió haber intervenido el juez que desestimó tu denuncia porque tenía una relación con una secretaria de Freyler, o yo estoy confundida. No, además tenés una memoria envidiable. Andás coqueteando que sos bisabuela en la introducción de este programa y tenés más memoria que yo. ¿Pero es así o no? Es así, es así, es así. Realmente, él... Si vos fueras juez y alguien hace una denuncia contra mí, vos también te tendrías que apartar. Seguramente. Porque hay una amistad de veintipico de años. Así es. Y entonces, nunca podés ser objetivo. Así es. Que eso es lo que un juez tiene que ser siempre. Así es. Lo cual no quita que si alguna vez alguien te hace cosquillas y te llama a mediación en la avenida Córdoba, yo pueda ser el abogado tuyo. Fuimos con... Voy a contar la historia. Me denunciaron por una nota que hicimos. No voy a dar nombres. Yo no estaba en la nota. No, no, no. Una señora vino a denunciar a su marido por violación de la chiquita. La denuncia venía desde el Ministerio de Asistencia Social y, además, venía de mano de la hermana Marta Peloni, que me pongo de pie cuando la nombro. Y, bueno, el señor se consideró agraviado y pidió una indemnización monetaria. Y el doctor y su señora, los dos se ofrecieron a ser mis abogados. Le ofrecimos al señor el mismo espacio que había tenido la exmujer y dijo que no, que él quería una. Le dije no. Y nunca más apareció en el ruedo, ¿no? Nunca más. Era una cuestión. Prescindieron todas las acciones. Era una cuestión económica. Pero también fuiste abogado mío. ¿Cómo? En una denuncia que me hizo el Adolfo Rodríguez Sá. Mío y de Jaime Ema. Que Dios lo tenga en la gloria. Gran periodista. Gran... Y gran ajedrecista. Sí, bueno. Se lo llevó el Alberto Rodríguez Sá a San Luis. Estamos hablando de un periodista que escribió un libro. Creo que en la cárcel de los Rodríguez Sá se le llama el libro. Sí, sí. No me acuerdo si... Porque Miguel Bugniaschi también escribió un libro. Así que no sé cuál de los dos. Jaime Ema era un gran periodista de la revista Humor y un gran ajedrecista. Y se lo llevaron para la... Así es. Y a vos te querés yo, Rodríguez Sá, en Fuero Correccional. Y me dijiste, Ricardo, vení. Y se acabó. Sí, porque yo dije que con la verdad no te moño ofendo. Así es. Se ofendió porque yo hablé del hotel donde había estado con la turca. Bueno. Esa es la turca, ¿no? Sí. Que la turca sé que está en Córdoba y ojalá que haya podido rehacer su vida. Esa es otra historia. Gils Carbó. Gils Carbó es un tema central porque más allá de alguna acción penal que yo la tengo en trámite por no conformar un tribunal para enjuiciar al fiscal Ramiro González, sí trascendió días atrás que un fiscal que un fiscal había señalado que con motivo de un ida y vuelta de compra de inmuebles para la Procuración General de la Nación. Recordemos, para quienes están o no de este lado, que Gils Carbó es el último ariete institucional que le queda a la gestión kirchnerista. Se esté del lado que se esté, pero quiero graficar la importancia que tiene para... Un poco la bandera de justicia legítima. Es. Para Cristina, Elizabeth, es realmente muy funcional. Y el fiscal señaló y quedó esto transcripto en algún matutino, que en el ida y vuelta de un inmueble que no se compra en la calle Tal, se termina comprando en la calle Perón por un determinado monto mucho mayor que el otro y el diario señalaba con una comisión posible, creo que de 8 millones de pesos. O casualidad que iba a parar a dónde. Parece ser que esa comisión a su ex esposo, a quien allí iba el dinero, curiosamente, hay cosas interesantes, ¿no? Te divorcias de alguien y sin embargo le mantenés algún tipo de afecto o quizás lo subvencionás. Quizás te asocias. Te asocias. En las ganancias, aunque sea, porque siempre va a ser el padre de tus hijos. Claro, claro. Además, quizás, por eso de ser... Es inteligente lo tuyo. Por aquello de ser ex, podía entonces no contaminarla, pero a lo mejor, como vos decís, podía haber una suerte de connivencia. El tema está en sede penal, pero yo amplié la denuncia que tengo hecha ante la Cámara de Diputados de la Nación, también el Colegio de Abogados de Buenos Aires lo ha hecho, y varios otros contra ella. Lo que ocurre es que el régimen constitucional de juicio político es larguísimo. Es larguísimo, por eso creo que en el fondo le tengo más fe a las causas penales, porque tiene que haber decisión de la Comisión pleno de dos tercios de Cámara de Diputados, donde los pro-Gils Carbó son más que los anti-Gils Carbó, y si aún así hubiere dos tercios, pasa al Senado, que el Senado es el que sanciona. Claro, pero el Senado en este momento tiene una gran mayoría. Ahora, yo te hago una pregunta. En Change se están coleccionando firmas, se están juntando firmas para pedir la destitución. Lo mismo que se están juntando firmas para pedir que Campagnoli sea Procurador General de la Nación. Sería excelente. Me gustaría saber qué opinas. Sería excelente. Campagnoli es un tipo que primero... Sabes que hay 200.000 firmas que no hay... Sí, sí. Primero que nadie vio Báez. Y cuando el tema se manda, porque todo comienza en la justicia ordenada... Y además se junta el tema con Gils Carbó. Sí, sí. Y cuando todo eso pasa a federal, la lucha contra Campagnoli, todos dicen que la desata la propia Procuradora General de la Nación, Gils Carbó, porque era allí, digamos, la punta del hilo para la ruta del dinero, para el hotel Los Auxes, para esto, para esto... Para lo que vino después. Sí. Ahora, te voy a contar una anécdota de algo que a lo mejor desafía tu memoria. Un día que todavía existía el juicio político respecto de los jueces, un juez fue acusado ante el Senado de la Nación. El Senado de la Nación, aprovechando que caían las torres gemelas el mismo día, absolvió a quién. ¿A Ollarbide? Bueno, él la sabe toda. No le puedo tomar exámenes. Claro, tenés razón, entre gallos y medianoche. Entre gallos y más que medianoche, ¿no? Claro que sí. Todos los diarios durante 15, 20 días, eran todas las páginas vinculadas. Pero además estaba claro que había que destituirlo, porque había parado un allanamiento que tenía que ver también con el gobierno, con alguien que trabajaba con De Vido o con Aníbal Fernández, no me acuerdo el que había pedido. El sumum de todas las cosas innobles respecto del quehacer judicial. Ahora, yo me río, no sé de qué me río, no me puedo reír de todo esto. Uno debería decir, basta, el juez tiene que ser íntegro, el juez tiene que ser un ejemplo. Llegar al juez no tiene que ser fácil, ni tiene que ser por herencia, porque acá hay hijos y nietos de jueces que llegan a jueces, y uno no se pregunta si llegan a jueces por realmente idoneidad o porque es una élite. Tal cual, tal cual. Y el otro día, ya unos días atrás, hoy es 9, ¿no? 9. Sí. Escuché y leí después que con este fallo donde se revisa la doctrina del caso Fayt, es decir, se había dicho... A lo de la edad, decís vos. El tema de la edad, porque escuché que la jueza Servini descubría que tiene su carácter, sus antecedentes, pero que seguramente es una de las personas que más sabe derecho penal y que ha tenido posturas firmes y difíciles en los tiempos acá. Tiene que ver con todo el tema del fútbol, ¿no? Claro, sabes todo. ¿Por qué no te haces la audición con vos misma? No, te pregunto. Te pregunto. Te pregunto, te pregunto. Te estoy preguntando. Sí, sí, sí. Vos estás más informada que yo en muchas cosas. Ella salió, Servini descubría, a decir el altavoz, que entendía que ese fallo era para que ella se jubilara, porque algún miembro de la corte tenía algo que ver con el tema fútbol para todos y ella era jueza de la causa. Hay un tema que no hemos tocado y yo no lo quiero tocar a fondo porque todavía no leí el libro, pero se trata del juez de la corte, de Lorenzetti. Natalia Alliara ha escrito un libro notable. ¿Lo leíste ya? Totalmente. Yo lo tengo para leer ahí en la mesita y para después invitarlo. Además ha tenido la generosidad en distintos tramos de las distintas investigaciones ahí reunidas de señalar si fulano, mengano, sultano ayudó en tal y tal cosa. Así que ella me cita en varios temas que yo afronté. Es una chica muy joven, es abogada, es periodista. ¿Es de Rafaela ella? No, ella es de Salta. Es más, el día de la presentación yo conocí a los padres que habían viajado expresamente desde Salta. ¿Sabés quién es tú el día de la presentación? La viuda de Carlos Fayt. ¡Ah, qué encanto! Un encanto. Margarita Escribano. Y en esa reunión se habló de muchas cosas. Yo sé que, yo no puedo decir que todo lo que Natalia ha reflejado en el libro sea tal cual. Lo que yo digo es que en cada una de sus afirmaciones al pie de página tiene la referencia de dónde esto se leyó, dónde esto existió, etcétera, etcétera. De una puntilla. Y nadie se presentó a decir que no salga el libro porque le inició a juicio porque esto no es verdad. Tal cual. Porque yo siempre digo, cuando vos haces algo que no es verdad, indudablemente hay una presentación ante la justicia. Tal cual. Pero si no se presentó ningún abogado de parte de Lorenzetti a decir, no, esto no es verdad, vamos a juicio y demostremos. Así es, así es. Así que, qué bueno sería que esto de la reformulación de la edad no sea para tener más vacantes para poner en algunos lugares. Entonces, qué bueno sería que el oficialismo actual reforzara que no quiere jueces amigos ni jueces enemigos, que quiere jueces, como vos dijiste... Idóneos. Idóneos independientes. La idoneidad del artículo 16 de la Constitución Nacional que se exige para los empleados públicos, también es exigible para los jueces. Y vos hablabas de Rafecas y me decías alguien el otro día que está muy avanzado el tema en el Consejo de la Magistratura. Eso te quería preguntar. Esto es todo lo que sé. ¿Y qué se sabe del tema de Nisman? Porque también dicen desde la justicia que hay novedades, pero nunca llegamos a conocer las novedades. Las líneas siguen divididas. Yo he conversado con gente muy seria que ha investigado y dice el homicidio, gente muy seria que ha investigado y dice suicidio. En todo caso, empezó el tema a desaparecer de los diarios. Salvo en un aspecto, el manijazo que pudo haber cuando desde el Fuero Ordinario se pasó al Fuero Federal, hubo un primer sorteo y después hubo un segundo sorteo, aparentemente manijado por alguien, no de la Cámara Federal Penal, el presidente era Irursun, sino desde algunos lugares que se podía toquetear esto que ya vamos viendo, que es casi cotidiano, ¿no? Bueno, y además están unidas las dos causas. La denuncia sobre el tratado con Irán y la denuncia de la AMIA. Porque a mí me parece que son dos temas, junto con, para mí, homicidio de Nisman, asesinato de Nisman, que no se puede hablar de una cosa sin hablar de las otras dos. En homenaje a la verdad, y para que nadie se confunda, yo integro un grupo de gente de ascendencia judía y no judía que está pidiendo la conformación de una comisión especial porque tiene fundadas dudas sobre la idoneidad de todo esto y entonces a lo mejor sale una ley diciendo que se conforma una especie de grupo de... Se estaba hablando un grupo como la CONADEP, de, claro, de Ciudadanos, que realmente honorables, que representen a la ciudadanía y no, ni a la justicia, ni a la colectividad, ni a nada. Se han equivocado porque me señalaron a mí como uno de los honorables, así que yo estaría... Pero a mí me parece que haría falta. Que haría falta investigar en serio. En serio. Porque todo crimen... Levantar todos los secretos que hay en torno a los expedientes, etcétera, etcétera. Y, a mi juicio, no jugar con la fácil que es el juicio en ausencia. El juicio en ausencia se puede condenar al Gran Bonete o cosas por el estilo. Sí, y queda todo igual. Pero acá hay nombres y apellidos. Sí. Así que acá tenemos un nombre, Moshin Rabani. Así es. Que sigue caminando por las calles de Irán y todos sabemos muy bien que, por lo menos, hay muchos... Ya nos tenemos que ir... Te están echando. No. Me están echando. Espera, espera un poquitito. Está muy lejos esta cosa que tengo yo acá escondida para vos. ¿En serio? Sí. Bueno, vos sabés que Martín Cabrales escuchó el año pasado que dijimos que toda la gente te está esperando en la oficina cuando llegas a mi programa. Sí, es cierto. Es cierto. Un café. Así que... Qué linda. Además, señor Martín, veo que usted ha remojado la bolsa. Sí, más. Yo todavía conservo como herencia la otra bolsa. No, pero volvieron las otras también. Es una época, sí. Estas, aquellas, todo lo demás. Tengo medio minuto, nada más que para preguntarte. ¿Van a exhumar el cadáver de Carlitos? Que tiene mucho que ver con nuestro comienzo. No lo sé. No lo sé. Junior, ¿no? Carlitos Junior. Sí, que lo bajaron del helicóptero el mismo 15 de marzo de 1995. El mismo día que vos denunciaste la calza de armas, señores, me tengo que ir. Tengo tanto para hablar. A veces me dicen, como no tenés un cuestionario, ¿de qué vas a hablar? Sale, fluye. Nos volvemos a ver el domingo que viene. Hacksameas para toda la colectividad judía. No coman demasiado que el mat se me la engorda. Chao, chao.